El pasado 27 de diciembre se generó un socavón en un tramo de la avenida Escénica a la altura del condominio Blue, con dirección Base Naval Puerto Marqués. El gobierno del estado, a través de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, la SICAEJ, continúa atendiendo la reparación del tramo afectado. Se trata de la construcción de un muro tipo MMC-2 de 20 metros de largo por 7.25 de altura, el cual es de concreto armado. A la par, se están construyendo diversos muros de contención para atender otros puntos en los que se detectaron afectaciones. Ante esto, se continúa con la reducción de carriles mientras la obra se lleva a cabo. Se anunció la restricción de la circulación a camiones de carga pesada de más de tres toneladas en dicha arteria. Se pide a los automovilistas que circulan por esta vía, además de tener precaución en este punto, donde se están llevando ya las reparaciones de esta parte afectada por el socavón. También hay otras reparaciones a lo largo de la escénica, por ello hay que extremar precauciones y no rebasar los límites de velocidad. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.